Hola, soy Emiliano Vendaño, líder del grupo Contiendas.com. Acá somos expertos en comercio electrónico y hemos decidido volcar hacia Internet todo nuestro conocimiento y experiencia a lo largo de estos cinco años de trabajo. Lo estamos haciendo a través de videotutoriales en los que enseñamos acerca de configuraciones avanzadas acerca de estrategias de posicionamiento web, estrategias de mercadeo a través de redes sociales o a través de email marketing, videotutoriales en los que exponemos las mejores prácticas de comercio electrónico. En fin, si usted está pensando en vender por Internet sus servicios o sus productos o productos de terceros, es aquí donde seguramente le va a ir bien. Porque además de ofrecerle los servicios integrales de hosting, montaje de tienda, herramientas para hacer email marketing, a través de un paquete integral, le vamos asesorando y le vamos dando valor agregado a través de las charlas y videoconferencias y tutoriales que le dejamos abiertos para que los pueda ver en cualquier momento. Bueno, entonces, bienvenido a nuestro videoblog. Gracias.